Vamos a hablar hoy sobre el interés simple. Vamos a tener vídeos sobre interés simple e interés compuesto. ¿Qué es el interés? El interés es el dinero que o te quitan o te dan por tener un dinero o capital en un banco, prestamista, etc. Hay dos tipos de ejercicios. Tú pones dinero en una cuenta de ahorro y ese dinero va generando otro dinero que es beneficio tuyo. Por un tipo de interés que te dan. Imagínate, pones 10.000 euros a un tipo de interés del 3%. Al cabo de un año, cuántos intereses has ganado significa cuánto dinero has ganado. El otro tipo de ejercicios, que es muy parecido, en vez de ganar dinero te lo quitan y es que tú has pedido un préstamo y te lo ponen a un X tipo de interés, por ejemplo un 7%, y es cuánto dinero, además de ese préstamo, tienes que pagar a la persona que te ha dado ese dinero. Tenéis que entender la palabra interés, que los intereses son el dinero que se ha ganado al cabo del tiempo, o el dinero que tú debes por ese préstamo al cabo del tiempo. Hay una tasa de interés, que es a cuánto te lo van a cobrar o dar el dinero al cabo de un tiempo. Y está el tiempo, durante el tiempo en el que estamos hablando, es decir, se deja durante un año, dos años, tres años. Bueno, pues vamos a ver, dentro del interés hay dos tipos de interés, el simple, que es el que vamos a ver hoy, y el compuesto. El simple es que el interés es el mismo todos los años. Si yo tengo un dinero a un 2% de interés, eso es interés anual, entonces al cabo de un año voy a ganar un 2% de ese dinero, al cabo de dos años el doble, al cabo de tres años y eso se mantiene, ¿vale? Es el más sencillo del todos, podríamos calcular lo que es en un año y multiplicarlo por el número de años, como veréis la fórmula es así, pero también tener en cuenta que me lo pueden poner al cabo de nueve meses, ocho meses, un año y medio, entonces tenemos que saber cambiar esas unidades, ¿vale? Pues vamos a ver, tengo interés simple, ¿vale? La fórmula principal que tenéis que aprenderos es la siguiente, es el capital por el interés por el tiempo, ¿vale? Teniendo en cuenta que este interés es un porcentaje, ¿vale? Si hablamos que, entonces una fórmula equivalente que veréis en algún sitio es el capital por el rédito, ¿vale? Por el tiempo y esto dividido entre 100, ¿por qué? Porque el rédito dividido entre 100 es el interés, ¿vale? Entonces vamos a ver un tipo de ejercicio, un ejemplo para que lo veáis. A mí me prestan, un prestamista me presta 2.000 euros a un interés de un 7% anual, ¿vale? Normalmente veréis que los intereses, la tasa de interés del dinero que me prestan a mí, o sea, el que voy a tener que pagar es más alto, obviamente, que el dinero que me dan a mí en una cuenta de ahorro, por ejemplo. ¿Vale? Si te vas a tener que pagar tú más que lo que te van a pagar a ti. ¿Vale? Entonces, la pregunta quiere saber cuánto dinero debo al prestamista al cabo de un año, ¿vale? Bueno, pues si calculo el interés que ha generado esto al cabo de un año es el capital, que son 2.000 euros, por el interés, ¿vale? Que podemos ponerlo, si usáramos esta fórmula, pondríamos como 0,7, es decir, esto es esto y 0,7, que es 7%, es esto ¿Vale? Entonces, si usamos la fórmula de esta aquí, sería 0,7 por 1, en este caso, que es un año, ¿vale? Si calculáis esto Bueno, y si tiramos la fórmula de la otra manera de esta, solamente para que lo veáis sería 7 dividido entre 100 por un año ¿Vale? Estas dos fórmulas son equivalentes, simplemente que aquí he usado i y aquí he usado el repartido por 100 ¿Vale? Y me da igual, simplemente que sepáis que al final lo que me den aquí lo voy a poner como un 0,7 ¿Vale? Esto da 140 euros ¿Qué significa esto? Pues que yo, al cabo del año si tengo que devolver el dinero al cabo del año al prestamista le tengo que devolver lo que me había dejado, que eran 2.000 euros más los 140 de los intereses generados por ese préstamo que son 2.140 euros ¿Vale? Si me lo dejara en dos años ¿Vale? En vez de aquí esto 1 serían 2 evidentemente esto sería el doble y yo tenía que devolver 2.280 euros ¿Vale? Y así ¿Ok? Vale, ¿qué pasa? Vamos a hacer otro ejemplo de No, vamos a ver qué pasa con la fórmula si en vez de años me gana otra unidad de tiempo Bueno, eso es muy fácil Si yo en la fórmula estoy usando, por ejemplo, esta final que era esto porque al final es lo que más vamos a usar el 7% y eso ¿Vale? Esto es la fórmula en años Si me dan el tiempo o sea, es con el tiempo en años Si me dan el tiempo en meses yo solamente tengo que poner esta D dividida entre 12 porque hay 12 meses en un año o sea, que al final me quedaría T y esto es 12% 1200 Esta es la fórmula en meses Y no hace falta ser un genio para darse cuenta que si me lo dieran en días como hay 365 días ¿Vale? Bueno, ahí tendremos que pensar si tomamos 360 o 365 días ¿Vale? Matemáticamente muchas veces se toma 360 Voy a ponerlo con 360 Si consideráis 365 días se pone debajo Entonces, esto es 360 que es lo que estamos considerando en un año y entonces esto serían 360 1, 2 ¿Vale? Y esto es en días Entonces, si lo queremos hacer así lo podemos hacer así pero también podemos si nos lo dan en meses o en días calcular el equivalente a años y usar esta Voy a hacer un ejemplo así para que lo veáis Entonces, imaginaros que yo meto en una cuenta 12.000 euros 12.000 euros ¿Vale? Y me van a dar un 1% de interés en una cuenta de oro y un 1% de interés anual Eso significa que cada año me van a pagar a mí un 1% del dinero que yo he puesto Como veis, antes eran 7 cuando presto yo dinero y cuando me lo dan es un 1% ¿Vale? Suele pasar Entonces ¿Y quieren saber cuánto ganaré yo al cobo de 9 meses? Es decir, ya no es un año Vale, entonces usamos la fórmula I igual a Capital son 12.000 ¿Vale? Esto es un 1% ¿Vale? Y ahora tengo que ver el tiempo pero yo quiero usar la fórmula de Podría usar la fórmula de meses pero yo quiero usar la fórmula de años Entonces, lo que puedo hacer también es dividir 9 entre 12 para ver cuántos son 9 meses en un año ¿Vale? Otra manera de verlo es que con el factor de conversión que usamos tenemos vídeos de cómo hacerlo 9 meses yo quiero que se me vayan los meses y se me queden años Esto sirve para cualquier unidad que me den Entonces tengo que hacer aquí multiplicar por el factor de conversión y hay 12 meses en un año ¿Vale? Esto se me haría y queda 9 doceavos años que son 0,75 años Entonces yo puedo usar aquí la fórmula 0,75 porque es la fórmula de años y esto me queda que si tengo 12.000 euros o un 1% y eso me quedan 90 euros ¿Qué significa eso? Pues que al cabo de 9 meses yo en el banco tengo lo que tenía al principio ¿Vale? Más 90 euros que me han dado de interés por meter dinero en ese en ese banco ¿Vale? y tendría esto ¿Ok? Bueno Ese es el apartado A y B me preguntan ¿Y cuánto tiempo tendría ¿Cuánto tiempo tendría en 4 años? Bueno pues yo cojo el interés ¿Vale? Es 12.000 euros por 1% y como ya tengo años lo multiplico por 4 ¿Vale? Porque está en la unidad correcta y eso me da 480 ¿Qué significa eso? Pues que si yo que yo al cabo de 4 años yo tengo 12.000 euros que yo había puesto al principio y como me dan 1% de interés por meter el dinero en ese banco significa que también que he ganado en 4 años esto es lo que he ganado en 4 años ¿Vale? Tengo 12.480 euros ¿Vale? Al cabo de 4 años ¿Vale? He ahorrado 480 con lo que habían dejado Entonces estos ejercicios como veis son muy fáciles la fórmula es muy sencilla es el capital por inter realmente y por eso son un año y luego multiplicado por el número de años si es uno por nada y si es varios y el otro problema es que me pueden cambiar las unidades del tiempo entonces tengo que saber convertirlas pero si sabéis usar los factores de conversión podéis meterlo directamente en la fórmula y no hay que hacer nada extraño ¿Vale?